Segundo combate de la eliminatoria, sorprendentemente Salazar ganó un round y puso en apuros a F-29, no esperábamos con eso, pero oye, ahí está. Salazar no juega nunca, lo que pasa es que yo lo obligaba a jugar conmigo de pequeño, y algo aprendió. Esa puta patada infame, que provoca furia en el enemigo. Te acabas de parar una puta Yaguarquí con un puñete. Sí, ya sabía que lo puede hacer eso. Joder, es muy sólido defensivamente. Hombre, claro, porque te crees que es bueno. ¡Ah, mierda! El tick-throw de la virgen. ¡No! No, no, tardé, tarde, tarde, no, no, era para meter el ultra en combo, eh. Pero tardé en... Te veré defendido ahí. Si le daba, tenía el ultra y eran... Tiente, ¿qué te va a mozar? Era el mítico ultra con una patada fuerte, esta que va para la pared, en Yaguar Tuzi y... Y combo. Ya, si llego a esperarlo un poco y el tío intenta hacer algo en respuesta... Sí, te tiraría cualquier mierda y mentir, ¿no? Pero no tiene la amarilla. Eso es cierto. ¡Ah! No intentes castigar el rolling ese, que creo que queda siempre en ventaja. ¡Ahora sí! ¡Entró! No, estoy muy lejos. No, estoy muy lejos. Buah, Dios, ¿cuánto recovery tiene eso? Venga, que lo vas con ventaja de vida. Que venga él. Cuidado. ¡Hostia! ¡Cómo me dio! ¿Por qué F-29 no te ha metido el super? Ya lo tenía. ¡Oh! ¿Qué dices? Ah, morrín, ¿no? Sí. Se me acaba de alentizar hasta el móvil cuando ha pasado eso. ¡Toma! Detalle de friki. No, ya está. ¿Dónde vas para atrás? Que te va a acabar la pantalla. Ya, pero tengo que recuperar mi vida. ¡Ah, morrín! ¡No! ¿Qué hiciste, un agarre? Tienes que haber hecho algo invencible hacia adelante. Pero no tengo tantas cosas invencibles. Yo no soy Río. Sí, tío. Tienes mierda invencible a tomar por saco. Joder, eres Adon. No me jodas. Todos tus Río creen que tiene invencibilidad. Y el ex... Sí, pero no avanzan hacia adelante. ¿Cómo que no avanzan hacia adelante y avanzan más que Dios? No, el ex va para arriba, no para adelante. Si fuese como el débil, que el leve débil se iba para adelante... No, el ex va para arriba.